h nên tār-ha trā- tār-ha holi creepy 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 empiezas a coñó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Moneda! ¡Socorrito! Verdadero Magreb no come jalufo Ve lo que te quita Creeper que te enchufo Jejeje Uh, 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 uh Eh, aquí Hay demasiada mierda Tengo flechas Flechas ¡Ay, ay, ay! ¡Toda flecha! Que malo soy, carajo Que malo soy, carajo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay! Demasiada mierda, eh! ¡Que me has empujado! Jejejeje Donde las de las toman Hola Creeper Me dio Creeper Vale, mata, mata, tu mata Aquí soy un valiente Igual les tenía que haber lanzado lo del caballo Soy un val... No soy tan valiente ¿Qué pasa? Moza Moza Hola, moza Bueno, bajas o qué? Puto cobarde Porque si te lo vas a cargar tú Yo no tengo que estar por aquí, ¿no? Valiente Yo hago una 13-14 táctica Pico el techo Ve mía como se queman Si no llegas al pol... ¡Ay! Cobarde Te morirás algún puto día, Creepira Crepi ¿Por qué quieres que muera? Al carajo Toma ¡Uy! Al carajo araña ¡Uy va! ¡Uy, pero que me la ha tirado encima! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! Oye, hay que salvar a las putas vaques, eh Oye, primi, hay que salvar a los vaques Va caer, va a follarte a los luego No Va a hacer pum Carajo la araña Madre mía, un pechazo Te baiteo ¡Ah! Te baiteo ¡Que cojones! Te baiteo Te pi Te baiteo ¿Por qué no saca? Que me matan Te baiteo ¡Ey, bruja! Me hago dar cuenta de que sale leche y llega aquí Sí, 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 que se mueve Me ha envenenado la bruja, guión Me alegro ¡Que joda! Carajo la bruja ¡No! La vaca se ha salido ¡Magia del cine, loco! Nada, eso era un bug visual Creo que era un bug visual Me cago en dios Oiga, tú No soy yo el más puto amo de este juego ¿Verdad? Bueno, ya, no ¿Para que la saca? ¿Que hay que liberar las vacas? ¿O eran las ovejas? ¿Las ovejas? Capullo Ah Las ovejas Las vacas hay que Darle Eh, trigo Joder Esto tira más para abajo todavía, eh No Mira todo eso Sí, a ver Venga Mira Mira Me cago en tu puta estampa Se puede desde aquí Pero tú tienes que abrir un puto agujero Porque eres así de guay Ah, coño, joder, que es las vías Esa es que es otra cosa Que es un normal Pues entonces aquí no hay nada más que hacer Pues no, eh La tanqueon Es lo único que el La tanqueon La tanqueon La tanqueon Ma da la quita, coño, guiomán Quita Quítate Adiós Cago en Dios ¿Tú tienes escalera? ¡Quítate! ¡Pome, Vicinti! ¡Venga! ¡Las cosas! ¡Ah! Hay un Creeper sonriendo ¡No te acerco! ¡Ay, qué mono! ¡No me fío! ¡Ay, mi niño! ¡No me pegue! ¡Pobrecito! ¡El árbol! ¡Dame! 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 ¡Dame, que estoy... ¡Me quiere! ¡Creepy! ¿Por qué hay dos ahora? ¿Por qué hay tres? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¡Ay, qué mono! ¡Míralo, por favor! ¡Ay! ¡Qué cuco! Porque le ha salido un cabezón raro al lado y... No, porque se le ha movido. Pero no le pegue. Yo no estoy pegando. Le estoy colocando la cabeza. ¡Ah, Dungeon! No, simplemente es un de estos de Dungeon. O sea, que hay una Dungeon ahora. ¿Y la espada que te he dado, ¿para qué sirve? No, la espada es mía. Es que él me ha equivocado y la he puesto yo. Se te ha cortado, ¿eh? Que la espada era mía. ¿Ah? Que me he equivocado y le he dado. Pues anda que... Espera, tengo que comer que estoy gorda. O si no, tardo ocho siglos. No tengo comida. Pero ¿por qué... ¿Por qué... ¿Por qué sueltar objetos? Aleatoriamente. Toma, ya... Ya tenés comida. ¿Por qué no tenías comida? No tenías. Tenías dos. No, no. Llévatelos, llévatelos, llévatelos. No seas bobo. ¿No has faltado alguno? Hola. Que te den por culo. Mejor si yo tengo... Yo tengo otros 32. No me gusta nada de ese ruido. No. Hola. Que el pipa está. Oye, te veo como muy rara. Sí, te veo la cabeza... Espera, espera, espera. ¿Dónde huevos estoy? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me la pego! ¡Que me la pego! ¡Que me la pego! Hoy va. Hoy va. Hoy va. Oye, cuando dijeron que esto se llama diminuto... ...se lo tomaron muy en serio, ¿no? ¡Cómo puto mola! En esta banqueo no puedes romper bloques. ¡Ah! Llave diminuta. ¿Sabes por qué lo coges tú? Toma, te la voy a ti. No se me está grabando. Toma. Eres... Eres un mierda. Un asqueroso. ¿Por qué? ¡Cabeza coño! ¿Qué eres un cabeza coño? No, que me ha dicho. Sí. Jeje. ¿Eh? Inicio. Que es un parkour. ¿Qué dices? Lo acabo de leer. En la llave. Completa el parkour y lleva el ojo de Ender hasta el final. ¿Entonces debería haber dos? Es un puto parkour, la Dangeon. ¡Ay! No me lo puedo puto creer. O sea... Me encanta. ¡Clear Creeper! Por favor. ¿Eh? Menos mal que estuvimos jugando con Sheetan. No, no. Pero que lo peor es que a mí esto se me sigue dando mal. Joder. Joder, ya me he vuelto a caer, tío. Checkpoint. Checkpoint. Pesto... ¡Gracias! Creo que... ¡Ah! Guay... Hay un checkpoint, Kirby. Puedes ir pa'lante. ¿Qué es de estas mierdas que te he tenido que tirar una escalera pa' que pase? Crepi Tío, que no llego Que hay una escalera delante Sí, pero tengo que pegar un brinco muy raro Vale, ya estoy En un pueblo Creiporiano Me cago en Dios ¿En qué momento KillerQ3 decidió que esto era buena idea? Oye A lo mejor por esto la guía tanto Porque como hay tantos mundos, aunque estén Lejos, ¿sabes? O puede ser ¡Yoman! ¡Capullo! Coño, te estoy diciendo que pere Me cago en Dios Que tengo dos corazones ¡Pofome! ¿Alguien morirá en el barco? Yo Si no paro de caerme, yo ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Poing! Pero ¡Pero! ¡Holi! Me he vuelto a morder la lengua ¡Qué pringao! Oye Oye, esto de las vallas es una mierda, ¿eh? No me digas Si hay que repetir todo esto ahora Un cofre Un cofre Un cojero Moneda Con el chup 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 Checkpoint ¿Dónde está? Que voy para allá ¿Dónde las vallas? Voy para tú Pero este tío está mal de la cabeza Al carajo Uy, cofre Llevamos 2-0, ¿eh? Te voy ganando ¿Qué dices? Yo no me has tirado Porque Dios es bueno conmigo No te he tirado no sé por qué Pero di yo Quiero el cubo 3 ¿En serio? ¡El parkour sobraba! ¿Eh? Me cago en la hostia La cámara rápida Lo voy a tener que poner Que hace todo el tirón No te emociones tanto tú, ¿eh? Venga allá Venga allá No te emociones Que así me lo paso La madre que lo parió Sube pequeño langosti Pero venga allá Corre, cabullo No me cago No me cago Pensé que eran mis piernas saltando Y volví a pegar No sé qué hice Que manía de cruzársela por nochacha Oli, he llegado ¿Y ahora qué? No me... Todavía hay más Checkpoint ¿Dónde está el checkpoint? Al fondo Tío Me parece muy triste Que tenga que estar Andando de checkpoint En checkpoint Porque no se escapa Cofre ¿Dónde está? Que no lo veo A la biblioteca A la biblioteca Pedazo moco, tío ¿Quieres? No No los colecciono Sabéis que como que llegamos Desde aquí ya morimos ¿Verdad? Espera ¡Kepi! ¡Kepi! Te he dicho Espera Estate quieto Gracias por hacerme caso Tenía que haberte pegado Un flechazo En toda la frente Por bobo Pero como no tengo arco Me estoy subiendo Las escaleras ¡Uf! ¡No! ¡Qué hostia! ¡No! A ver Pero aquí hay algo Que no me cuadra Espera No, aquí no puedo acceder Si caemos pa' acá ¿Qué nos pegamos? La hostia posta Contra el suelo Para llegar al otro lado ¿Vas ahí? Lo peor es que me ha salido bien Y no me he caído Gracias por la flor Pero me cago en Dios ¿Sabe? Dando una flor ¿A quién? A ti No ¿Entonces por qué has dicho eso? ¿El que he dicho? Gracias por la flor Pero me cago en Dios Ah Es que nunca escuchaste el dicho de Gracias por la flor Pero me cago en el tiesto No O si O no Bueno, aunque yo he dicho Pero me cago en Dios Pero es que ¡Pokebool! 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 ¿Qué dices? ¡Pokebool! 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 Número 3 ¡Hostia! ¡Checkpoint! ¿Ahora qué? Pues no sé Yo estoy llegando Salta ¿En serio? No jodas ¡No! 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 Espera En la dungeon En la otra dungeon A la que fuimos No había Pokebool ¿No? No encontramos nada O igual es que Nos buscamos bien Yo creo que no Porque te las pondría Justo para que tú Encontrases Creepy He activado un checkpoint Ya, pero es que Ya que estoy aquí Es que la escalera Te lleva hasta arriba Del todo, creo Ya estoy ¿Cómo se te da? ¿Cómo se te da? ¿Cómo se te da? El tema de la caída libre Como el culo Pues hay que llegar ¿Qué? Creo No estoy seguro Sinceramente hablando No, no, sí, sí Aquí pones alta Pero O eso O bajar por ¿Sabes lo que creo Que hay que hacer? Caer en un slime De un slime a otro slime Y de otro slime a otro slime ¡Ah! ¡Qué carajo! Y encima salto ¿Sabes? Tú también ¿En serio? ¿A cuánta vida te has quedado? No, he caído He caído justo en el slime Pero como estaba manteniendo pulsado El Lo de saltar Es que encima es un puto ¿Sabes yo? ¿Sabes lo que intenté? ¡Pansai! ¡Boing! 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 No se lo creen Boiing Jajaja Con la puta madre Asusta a mi hijo Boiing Pero por que? Es injusto que te superen muertes por esta mierda Jajaja 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 Uy, ostia Me he roto la rabadilla Loco Activar plataforma Que? Le he dado Eh Que? Se mueve El que? El solo rojo de ahi No que se mueve Ostia Es un cacho de lana rojo que se mueve Es un cacho de lana rojo que se mueve Lo ve? Hmm Hmm Sabe que es lo peor? Que no hay checkpoint Dale, aprendiente Jajajaja Que? Jajajaja Jajaja 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 Encima es que hay mas plataformas alli Ahora Jajajaja Que no me pegue Que no me pegue Jajaja 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 Dejame intentarlo Jajaja 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 Encima hace daño Si nos caemos hace daño Jajaja Jajaja Estoy alucinando Este capitulo vamos a mas tiempo mas que nada por Que no salte conmigo Jajaja Por la cantidad que tengo que La cantidad que tengo que recortar este capitulo Jajaja Da igual pero esta quedando tope gracioso Jajaja 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 Es que no se bien como va esto Pum 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 T Jajaja 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 Pum Jajaja Voy yo, voy yo, voy yo Ahora sí, esta la buena POM No, Pompom me ha pegado Me están llorando los ojos, tío ¡Corre! ¡Que me ha asustado! Oye, y si esperamos que esté a la mitad ¿Y me das? ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Corre! ¡Yo confiaba en tío, de puta! ¡No! ¡Y muerto! ¡Es muerto, enserio! ¡Hostia puta, y aparezco aquí arriba! ¡Hola! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hostia, me he cargado eso! ¿Por qué? Voy a empujarnos para el otro lado Creepy, creepy, creepy ¡Que no podíamos romper bloques! ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Corre! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, este sí! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Joder tío! ¡Lo he conseguido, loco! ¡Mira eso, mira eso! ¡No, no lo he conseguido loco! ¡Vuelvo para atrás! No Déjame intentarlo Mírame las posiciones Ahora 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 Palante Derecha Y luego allí Y luego allí Esto es imposible para mí, ¿eh? Tú guíame que yo voy Venga, adelante No te cagas, no te cago en la puta que te pongo ¡No! ¡Uy, vos! ¡Me has aparecido, atorado! ¡No! ¡Date, tepe, anda! ¡No! ¡Amarra yo! Mira, me hago tepe, carajo Te he hecho cagar tepe, ¿eh? ¡Dale! ¡Hostia, lo conseguí! Es un paquete tirado ¡Joder, tío! Yo también, loco ¡Qué bueno! Dios de puto Tío Puto mapa de parkour ¡Hostia! Es que, ¿por qué pone los paneles invisibles del chocho? Es que he puesto a velocidad Verá tú que me mató otra vez Te adelantado ¿Qué? ¿Cómo? Oye, ¿y ahora para dónde? ¡Hostia! Estoy invisible Pa' abajo Oye, ¿esta velocidad la has puesto? ¿O es de Killer Kid? Verá, pues, soy yo Me cago en tu puta cabeza Gracias Oye, ¿por dónde se entra? No sé ¿Y el Q3? ¿De allí? ¿En serio? No, esto está protegido Aquí no puedo ir, pero ¿Esto qué es? Madre mía, no seré yo El mago Creo que ya sé cómo funciona esto ¿Ves las de estos? Las antorchas Pulsa el primero O sea, vete arriba y dale al primero Si se apaga Es un mecanismo que implica que tienes que pisar todos los bloques Para desbloquear el camino Por ahí no, capullo Se ha apagado Al otro lado Es que no puedo llegar ahí Si puedes Si puedes pasar, ¿no? Si me caigo o no Es que... En fin Pero... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué está pasando aquí? Parece el juego este de los pececitos que saltan para arriba y tienes que cogerlos con una caña Killer Crooper Killer Crooper Killer Crooper ahora es ese hombre ¿Por qué hay una antorcha aquí? ¿Es por aquí? ¿Hola? ¿Hay que quitar la antorcha? No lo sé Yo he quitado una y me acabo de caer Porque creo que me acaba de salir Un bloc invisible en la jeta ¡Yo me lo he conseguido! Estamos al final ¡Hazte TP! ¡Hazte TP! No pierdas el tiempo ¡Ay! ¡Bien! ¿Ya? Go to mundo real ¡Ya! ¿Y ahora qué? No sé Esto no va Espera, ¿no tendrás que meter el ojo de Ender ahí? Sí Ahí va ¡No! ¿Qué habla? ¿Qué habla? Me ha cargado uno ¡Que me matan, que me matan, que me matan! Otro 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 Hijo de puta Mueva Hostia, he rejuvenecido y todo loco La Pokeball 3, ponla, ponla, ponla Que sustaco, loco, que sustaco Ponla, ponla, ponla Yay Hemos conseguido la primera Pokeball Bueno, aquí He estado todo como está Es que, a ver Lo que podemos hacer un día Es probar a volver a la otra dungeon Y experimentar un poco mejor Porque podemos volver Crevino, no, no se puede volver Hay que craftear 6 bloques de oro Me acabo de dar cuenta ¿El qué? Que hay que craftear 6 bloques de oro ¿Pu volver o para las misiones? No, no, que hay que craftear 6 putos bloques de oro Fin ¿No? ¿Pu aquí? ¿Puera para las misiones? ¿Puera? 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 Mira, 2 Dangeons 3 discos de 12 Una Pokeball Pero había bastante Hay que criar vacas Pero oye, vamos a ir andando por aquí ¿No? Sí, pues Sí, pues Sí, pues Madre mía Esto es alargoso Que voy a poner un Una cámara rápida Bestialísima Con eso os lo digo todo Así que nada Yo con mi idioma Os digo adiós Hasta la próxima Calla ya Chao Gilipollas Ve, eso sí me sale bien Eso sí puedo hablarlo ¡Suscríbete al canal!